Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Hola a todas y todos. ¿Cómo están hoy? Bienvenidos una vez más a nuestro programa radial Aprendo en Casa del área de inglés para estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de secundaria. ¡Bienvenidos todos, estudiantes, maestros y padres de familia! ¿Has escuchado sobre el cuidado de nuestra salud? Recuerda usar la mascarilla adecuadamente, ubicándola lo más pegada al rostro. Haz en ti un hábito lavar tus manos frecuentemente con mucha agua y jabón. También debemos mantener el distanciamiento social. No realices reuniones amicales o familiares. Recuerda, la salud es lo primero. Y ahora sí, ya estamos listos para nuestro programa radial. El programa de hoy se llama... People that are making the difference. Personas que están haciendo la diferencia. Comencemos con nuestro programa. Les damos la bienvenida a nuestro profesor, a Rumi y a Etza, que hoy nos acompañan. ¡Hola a todos! ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias. ¿Y tú? Estoy bien. ¿Y tú, Rumi? ¿Cómo te sientes? Buenas tardes, señor Seminario. Me siento feliz. Gracias. Y tú, estudiantes de casa, ¿cómo te sientes? Buenas tardes. Me siento feliz por ti. ¡Guau! Es notable cómo han ido progresando. ¡Muy bien! Ahora, estudiantes, antes de iniciar el programa de hoy, tenemos tres preguntas para ustedes. 1. ¿Recuerdan qué palabras usaron el programa anterior para describir a nuestras heroínas y héroes peruanos? 2. ¿Qué palabra usarías si tuvieras que describir a Francisco Bolognesi? 3. ¿A quién nombrarías si menciono la palabra noble? 3. A. Heidi. 4. B. Miguel Grau. 4. C. Sassy. ¡Buen trabajo! Miguel Grau, a noble person. ¡Lo hicieron muy bien, estudiantes! ¡Ustedes sí han practicado! Ahora comenzamos con nuestro programa de hoy Y como dijo el profesor seminario, el programa es acerca de personas que están haciendo la diferencia Personas notables que, con su esfuerzo y dedicación, han puesto en alto a nuestro país Listen to this dialogue Hello! Hi! What are you watching? A documentary Really? About who? The biography of Gladys Tejeda Gladys Tejeda? The runner? Yes, our national champion Wow, she is so wonderful I agree, she is amazing Yes, you are right Escuchemos nuevamente Hello! Hi! What are you watching? A documentary Really? About who? The biography of Gladys Tejeda Gladys Tejeda? The runner? Yes, our national champion Wow, she is so wonderful I agree, she is amazing Yes, you are right Muy bien Uno, ¿qué estaba haciendo uno de los estudiantes? A. Watching a documentary B. Playing the guitar Pregunto nuevamente A. Watching a documentary B. Playing the guitar Yes, that's right Watching a documentary Exacto Una de las personas estaba viendo un documental 2. ¿Recuerdan el nombre de la persona De la que trataba el documental? Gladys Tejeda Excellent! The documentary was about Gladys Tejeda Ahora vamos a escucharlo nuevamente Para identificar las palabras que usan Para describir a Gladys Tejeda Son dos palabras ¿Cuáles son? Vamos, presten atención Hello! Hi! What are you watching? A documentary Really? About who? The biography of Gladys Tejeda Gladys Tejeda? The runner? Yes Our national champion Wow, she is so wonderful I agree She is amazing Yes, you are right ¿Las identificaron? ¿Escuchamos nuevamente? Hello! Hi! What are you watching? A documentary Really? About who? The biography of Gladys Tejeda Gladys Tejeda? The runner? Yes Our national champion Wow, she is so wonderful I agree She is amazing Yes, you are right ¿Y ahora? ¿Las reconocimos? Yes, teacher Good Can you say the words, Rami? Yes Wonderful Yes, wonderful And the other word is Oh, teacher I'm sorry But I can't remember Don't worry, Rami Etza, can you say the words? Wonderful And Amazing 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 Repeat, please Amazing 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 Okay, very good Amazing 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 Yes, Etza, that's correct Amazing 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 Muy bien Encontraron las dos palabras The words are Wonderful And Amazing Rami Wonderful Amazing Very good And now, students Repeat after me Wonderful Wonderful Amazing Amazing Excellent Good job Bueno Ahora Escucharemos Un Nuevo Diálogo Presten atención Hi Are you watching a movie? Yes I'm watching a movie Directed by Oscar Catacora Oscar Catacora? Yes The Peruvian director Did you know That he made a film In Aymara language? Wow I didn't know that He is an intelligent person Yeah Definitely He is very intelligent Very nice conversation Sí, profesor Y pude identificar la palabra ¿Cuál es la palabra, Rumi? Intelligent Great, Rami Tengo preguntas Uno Si una persona Hace algo asombroso Como Gladys Tejeda Quien ha ganado Varias medallas Por el Perú ¿Cómo caracterizas A esa persona? A Sad B Angry C Amazing 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 Yes, perfect An amazing person Dos Si una persona Hace algo maravilloso Como marcar un récord internacional ¿Cómo caracterizas a esa persona? A Angry B Wonderful C Delicious Wonderful 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 Good job A wonderful person Tres Si una persona Hace algo innovador Algo muy inteligente Como Oscar Katakora Que hizo una película de cine En Aymara ¿Cómo la caracterizas? A Sad B Intelligent C Angry Intelligent Yes, perfect An intelligent person Very good, students Very good Escucharemos una vez más el diálogo Y luego Mr. Seminario y yo Les haremos más preguntas Hello Hi What are you watching? A documentary Really? About who? The biography Of Gladys Tejeda Gladys Tejeda The runner Yes Our national champion Wow She is so wonderful I agree She is amazing Yes You are right Una vez más Hi Are you watching a movie? Yes I'm watching a movie Directed by Oscar Katakora Oscar Katakora? Yes The peruvian director Did you know that he made a film in Aymara language? Wow I didn't know that He is an intelligent person Yeah Definitely He is very intelligent Ahora tenemos preguntas para ustedes Uno En este segundo diálogo ¿Cómo describen a Oscar Katakora? A Happy person B An intelligent person Vamos Tú puedes Good job The answer is An intelligent person Dos ¿Qué expresión usa el estudiante Al saber que la película Fue filmada en Aymara? A Cool B Yeah Definitely He is very intelligent Vamos Tú puedes Yes Yes The answer is Yeah Definitely He is very intelligent Tres Los estudiantes mencionan que los logros de Gladys Tejeda y Oscar Katakora tienen las siguientes características A Amazing Wonderful Intelligent B Happy Sad Angry Vamos Tú puedes Very good The answer is Amazing Wonderful Intelligent Cuatro En el primer diálogo se describe a Gladys Tejeda como Amazing por ser A Our National Champion B The Best Director Vamos Tú puedes Excellent The answer is Our National Champion Muy bien estudiantes Vamos a escuchar los dos diálogos para que puedan verificar sus respuestas Hello Hi What are you watching? A documentary Really? About who? The biography of Gladys Tejeda Gladys Tejeda? The runner? Yes Our national champion Wow She is so wonderful I agree She is amazing Yes You are right Now The second dialogue Hi Are you watching a movie? Yes I'm watching a movie directed by Oscar Katakora Oscar Katakora? Yes The Peruvian director Did you know that he made a film in Aymara language? Wow I didn't know that He is an intelligent person Yeah Definitely He is very intelligent You did great students Sí Compañeras y compañeros Lo han hecho muy bien Now let's repeat Vamos compañeras y compañeros Repitamos todos A wonderful person An amazing person An intelligent person One more time A wonderful person A wonderful person A wonderful person Ahora ustedes Nice An amazing person An amazing person An amazing person Excelente An intelligent person An intelligent person An intelligent person An intelligent person Very good Yes teacher A wonderful person A wonderful person A wonderful person A wonderful person An amazing person An amazing person An amazing person An amazing person An intelligent 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 person Very good Ahora revisemos la pronunciación. Practiquemos. Mr. Seminario dirá el nombre de uno de estos dos personajes que hemos escuchado en los dos diálogos y ustedes deberán decir una palabra para describirla o describirlo. Uno, Gladys Tejeda. Amazing. Excellent. Gladys Tejeda is an amazing person. Dos, Oscar Catacora. Intelligent. Very good. Oscar Catacora is an intelligent person. Ahora lo haremos con otras personas que están haciendo la diferencia hoy. Escuchen a Mr. Seminario y, ya saben, ustedes deberán caracterizarlos con una de las palabras aprendidas. Uno, Inés Melchor. Amazing. Very good. Inés Melchor is an amazing person. Dos, Juan Diego Flores. Wonderful. Very good. Juan Diego Flores is a wonderful person. Tres, Paolo Guerrero. Intelligent. Excellent. Paolo Guerrero is an intelligent person. Han trabajado muy bien, estudiantes. Ahora ya conocemos tres palabras que nos ayudarán a describir a reconocidos y reconocidas peruanas. Dichas palabras, como bien saben, son... Wonderful, que significa maravilloso. Amazing, que significa asombroso. Intelligent, que significa inteligente. Thanks, Rami. Thanks, Etza. Thanks, students at home. I have to say goodbye. Bye, bye, Mr. Seminario. Goodbye. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias, Rumi y Etza, por su participación. Los espero el siguiente programa para poder seguir aprendiendo juntos. Gracias nuevamente. Hasta nuestro siguiente programa radial. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hoy hemos aprendido a opinar sobre dos personas que son reconocidas no solo en el Perú, sino también en el extranjero. Para esto hemos conocido tres adjetivos. Estamos seguros de que lo han hecho muy bien. Estudiantes, los invitamos a practicar lo aprendido en casa. Lean acerca de peruanas y peruanos que hoy en día hacen mucho por nuestro Perú. Investiguen sobre ellos y piensen qué adjetivo podrían utilizar para describirlos. ¿Qué palabras de las aprendidas hoy usarían para describir a esas personas? Practiquen en casa. Recuerden volver a escucharnos y sigan aprendiendo con nosotros. Hasta nuestro próximo programa radial, Aprendo en Casa. Docentes, valoramos su esfuerzo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. Refuercen nuestros programas radiales. Pídanles que escuchen o lean noticias. Que lean acerca de cómo estas personas muestran empatía por los peruanos y por qué hacen tanto por el Perú. Que a partir de ello, practiquen a describirlos con un adjetivo. ¿Cómo los describirías? Padres de familia, agradecemos el apoyo que nos brindan en el proceso del aprendizaje de sus hijas e hijos. Bríndenles un espacio apropiado y los recursos para que puedan escuchar su programa radial. Conversen con ellas y ellos al finalizar la clase. Recuerden que son personas muy importantes para la educación de sus hijas e hijos. ¡Hasta la próxima! ¡Aprendo en casa! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado. El tema de hoy es, me cuido de no gritar, no insultar y no dañar con acciones, gestos o palabras. Quiero reflexionar contigo acerca de cómo identificar las formas de maltrato que pueden estar dándose en casa. Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre cómo se está dando el estado de emergencia en casa. Este puede estar generando malestar en cada uno de los miembros de la familia. Por ello, es importante reconocer a tiempo estas situaciones y malos tratos, previniendo así la violencia. Y encontrando alternativas de solución frente a la emergencia, asumiendo compromisos y responsabilidades entre todas y todos. Te cuido y respeto en tiempos difíciles. Una de las funciones básicas de la familia es el cuidado y el respeto entre todos sus miembros. Sin embargo, frente a esta cuarentena, pueden activarse temores, frustraciones y el no poder manejarlas adecuadamente puede influir negativamente al momento de relacionarnos con otras personas. Si bien es cierto nuestras familias no son perfectas, estas pueden haber ido reforzando patrones violentos que hemos naturalizado o que justificamos con frases como Todas las familias son así, así me criaron a mí, si me quieres me tienes que aguantar y si te pego es porque te quiero, entre otras. Por ello, te invitamos a escuchar algunas prácticas muy sencillas que te pueden ayudar a controlar tus emociones, identificar las situaciones de violencia y mejorar la convivencia en la familia. Identifica tus emociones. En el transcurso de nuestras vidas, las diferentes experiencias nos muestran cómo reaccionamos frente a ellas. Y en esta cuarentena, debemos controlar nuestras emociones para no agredir, insultar, golpear a uno de los miembros de mi familia y para ello debo identificar mis emociones. Y buscar acciones como respirar profundo, contar hasta 10 y entender lo difícil que es no relacionarte con tus amistades, compañeros de escuela, entre otros. Pon al respeto por delante. Esta es una regla básica de la convivencia. No puedo pedir el respeto del otro si yo no respeto a los otros. Sin embargo, muchas veces pedimos que nos respeten con gritos, insultos o maltratos. Empecemos dando muestras de respeto, pidiendo disculpas si es necesario, enseñando a otros que no respondemos según nos tratan, sino según cómo quisiera que nos traten. ¿Qué hacer si estás en una situación de violencia? Debes tener en cuenta que si eres víctima de una situación de violencia, es importante no quedarse callado o callado. Busca a una persona de confianza para contarle y recibir orientación o protección. También puedes llamar a la línea gratuita 100 o escribir al chat 100 para denunciar que estás en una situación de violencia y ahí recibirás orientación y protección frente a ella. Si vives en una zona rural, puedes recurrir a las autoridades comunales, de MUNA o policía comunal, para que te brinde protección frente a hechos de violencia. Rechacemos todas las formas de violencia, promoviendo el respeto y la escucha entre todos los miembros de la familia, que todo ello nos ayudará a ser mejores personas y ciudadanos más tolerantes y respetuosos entre nosotros. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. Por eso yo me quedo en casa.